El Sistema de Cultura Física del Deporte de Celaya Cidec lanzó la convocatoria para todos aquellos entrenadores que quieran seguir capacitándose en el deporte ráfaga. Con el objetivo de actualizar a los entrenadores orgullo celayense en cuestiones de metodología desde categorías infantiles hasta profesional, el gobierno municipal a través del Sistema de Cultura Física y Deporte de Celaya Cidec realizará la Clínica para Entrenadores de Baloncesto Grandeza de Celaya 2024, la cual se estará llevando a cabo el 9 y 10 de marzo y donde ponentes de talla nacional e internacional estarán impartiendo diferentes temas como la importancia del sistema ofensivo, defensa de presión, desarrollo de habilidades de jugadores juveniles, situaciones de tiempos fuera, así como situaciones de juegos y ajustes de partido, entre otros. En el caso del otro ponente nacional, Héctor Terry Macías, él va a hablar de defensas de presión, que en categorías formativas es algo muy importante. En el caso del ponente internacional, Luis Flores, él va a estar muy enfocado en desarrollo de habilidades de jugadores juveniles, que es otra categoría muy, pues vaya que tiene demasiada demanda. Y los otros ponentes internacionales, Niesha Curri, ella va a hablar específicamente de situaciones en los tiempos fuera y desarrollo de jugadores también. Y en el caso del ponente Boch Carter, que es con la cereza del pastel con el que vamos a cerrar, él va a traer temas de situaciones de juego y de ajustes en los partidos, de cómo manejar los partidos. Entonces, básicamente esos son los temas, donde tratamos de cubrir desde la gente que dirige mini básquet, las bases del baloncesto, pasando por las categorías juveniles, hasta alta dirección, que también tratamos de abarcar todo este tipo de entrenadores, para que nadie diga, bueno, solamente está yendo a un sector, todos los sectores van a ser atendidos. Cabe mencionar que cada uno de los ponentes cuenta con un importante currículo, tal es el caso de Boch Carter, jugador, entrenador y director de desarrollo de entrenadores de la misma NBA. Niesha Curri, la primera mujer en dirigir una selección masculina de básquetbol, y Luis Flores, exjugador de la NBA. Mientras que los destacados ponentes nacionales serán Horacio Ward y Héctor Macías, quienes cuentan con una amplia experiencia en el baloncesto alrededor del país. Sobre todo que nos unamos por la capacitación, que no agarremos banderas, porque bueno, en todos lados existen grupos, pero que en esta ocasión los invito a que vengan, no solo celayenses, porque sí tendremos 20, 30 celayenses que se dedican a entrenar básquetbol, no queremos que sean más de 100 gentes que vengan aquí, por eso el costo está tan accesible, pero sobre todo que se entienda que esto es abierto, porque la capacitación es universal, no es con banderas. La clínica para entrenadores de baloncesto Grandeza Celaya 2024 tendrá un costo de inscripción de 750 pesos, y a partir del 4 de marzo su precio será de mil pesos, así que más vale no pensarlo mucho. Para más información en la Jefatura de Investigación y Medicina del Deporte en las oficinas de SIDEC, ubicadas al interior de la deportiva Miguel Alemán Valdés. No cabe duda que este será un evento sin precedentes para todos aquellos entrenadores de este deporte. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.